Arrancó en Michoacán el movimiento azteca. Los apoyos que se obtengan durante todo este jueves serán destinados para el apoyo de la Casa Cuna de la capital del estado. Y es para beneficiar precisamente a 45 niños que desafortunadamente están en abandono. Desafortunadamente se llegan a presentar en Michoacán abandonos por semana de hasta de 3 a 5 niños. Entonces hoy lo que se pretende es darle una beca a estos niños por un año para que puedan ser mantenidos en la Casa Cuna. El secretario de Salud Rafael Díaz Rodríguez y la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión Guadalupe Santa Cruz Esquivel fueron los primeros michoacanos en aportar su donativo a esta causa. Ambos funcionarios destacaron la importancia de que la ciudadanía se sume a esta obra altruista que permitirá becar por un año a unos 45 niños y niñas que por diversas circunstancias se encuentran en desamparo. La población puede hacer sus aportaciones vía telefónica desde 20 hasta 500 pesos con cargo a su línea a los siguientes números. 01900 849 3500 01900 849 9200 01900 849 300 01900 849 0020 Esta campaña en favor de los que menos tienen es impulsada por la Asociación de Jóvenes Mexicanos en Movimiento, Asociación Civil y desde luego Movimiento Azteca.